La diabetes es una enfermedad que ocurre cuando nuestro cuerpo no produce correctamente una hormona que es llamada insulina que se produce en el páncreas. Y esto produce que se acumule lo que es el azúcar en nuestra sangre y esto afecta nuestra salud ya que puede llegar a dañar nuestros órganos, principalmente corazón, pulmones, riñones, incluso hasta nuestro cerebro. Para prevenir la diabetes lo principal es evitar lo que es el sedentarismo, mala alimentación, debemos tener buenos hábitos para poder reducir o prevenir esta enfermedad.